Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Que no se turbe vuestro corazón. La palabra turbarse significa alterar el rumbo de algo. O también alterar el ánimo de una persona, confundiéndola, haciéndola confundir. Mira que interesante esta palabra que nos aparece precisamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguientes. Que es el Evangelio que estaremos leyendo este próximo domingo y en el cual vamos a profundizar un poco. Qué bueno hermanos que descubramos pues el inicio de este Evangelio nos invita al Señor para que no nos dejemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Para que no nos dejemos alejar de la bendición de Dios, de su camino, de su verdad y de la vida. En este tiempo de cuarentena, en las situaciones difíciles que podamos estar viviendo, quizás experimentamos el deseo de alejarnos, de entristecernos. Quizás se puede turbar nuestro corazón. Él le dice a los discípulos, me voy a ir adelante a prepararles un lugar, un espacio. ¿Cuál es el lugar de Dios? Recuerden que para el pueblo de Israel, el lugar de Dios es el templo. El lugar donde habita Dios. O más antiguo todavía, la tienda del encuentro. La carpita allá, donde se entraba Moisés a hablar con el Señor. Y él le revelaba su ley, le revelaba sus proyectos y sueños. Ese es el lugar de la presencia de Dios, pensaba el pueblo de Israel. Pero Jesús ya dijo, destruiré este templo y lo reconstruiré en tres días. Y nos explica la misma palabra que se refería al templo de su cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser esa morada? ¿Cuál va a ser ese lugar del encuentro? El mismo Jesús. El mismo Jesús es el lugar del encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Él se va a prepararnos un lugar. En realidad lo que está haciendo es prepararnos nuestro corazón para recibirnos. Y Tomás le dice, muéstranos el camino y nos basta. Muéstranos el camino. Y él le va a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Precisamente, Silvano Fausti, teólogo italiano, nos da unas clavecitas sobre estas tres palabras. Miren pues, le voy a agregar una palabra más. El Señor les dice, creed en Dios, creed también en mí. Esa es la primera clave de esta lectura. El que crea en Dios, cree en Jesús. Y es una clave de todo el Evangelio según San Juan. Continuamente nos está diciendo, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Continuamente nuestro Señor Jesucristo le está repitiendo esto a la comunidad. Y no lo tiene que repetir ahora, en estos momentos de crisis, en estos momentos de dolor, en estos momentos de muerte. Tenemos que caer en cuenta de esto. Que si estamos en Jesús, estamos en Dios. Que Dios ha venido a revelar su ser, su amor, su presencia en Jesús. Y nos dice, yo soy el camino. Este camino no es una calle, no es una vía. Es una persona a quien tenemos que seguir. Ojo, no es un recorrido, no es un plan, no es un proceso. No, es una persona. La verdad no es un concepto, no es una idea. Es un hombre al que tenemos que frecuentar, a quien tenemos que frecuentar. Es una verdad que tenemos que buscar, pero la encontramos en un hombre, en una persona. Y la vida no es un dato biográfico, no es tu partida de bautismo, No es el documento que dice que estás vivo, la cédula o el registro civil. La vida es un amor a quien amar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Comienza a caminar este camino y hallarás la verdad. Y en esta verdad encontrarás la vida, no la muerte. Miren pues qué hermoso. Porque precisamente ellos se están preocupando. ¿Qué vamos a hacer cuando no estés? Inclusive podríamos pensar en las comunidades después de la resurrección del Señor. Que están pensando qué va a pasar. En medio de la persecución. En medio de la persecución que tenemos hoy. Todos los que creemos. En medio de la persecución de la enfermedad. Del encierro de las situaciones. Y de las muertes que vemos continuamente. Cuántas personas se desesperan. Pero cuánta esperanza nos trae este texto. A mí me encanta este texto. Cuando alguna persona siente que ha perdido a alguien. Cuando una persona está haciendo un duelo. Porque el Señor se fue adelante a prepararle un lugar. Un lugar donde en su corazón. En su interior. Como aquel hijo pródigo que se ha ido de la casa. Y vuelve precisamente a la casa del Padre. La muerte es volver a la casa del Padre. Pero no solamente en este sentido. Esperando que llegue ese momento final. Sino que hoy estamos llamados a volver al corazón de Jesús. Si por alguna razón tenemos experiencias de muerte. O sea de pecado. De distancia de Dios. Hoy estamos llamados a tomar el camino de Jesús. De tal manera que volvamos al corazón de Dios. Al centro de la vida. Yo soy la vida. No termina diciendo que este camino va a finalizar en muerte. No. Va a finalizar en vida. Esta experiencia que estamos viviendo de confinamiento. Que estamos viviendo de enfermedad. De incertidumbre. Va a terminar en vida. Si haces el camino. Si vas descubriendo la verdad que es Jesús. En tu vida. Vamos a terminar resucitados. No muertos. Sino con vida nueva. Y vida eterna. Visita nuestra página. www.ebcyesua.org Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780. Subtitulado Dios example South Dakota. Aina final. Aina final. Aina. Gracias por ver el video.